Creo que es lógico Di wey Wey no Wey no es así No es así wey Así no debe de ser Bokki tiene que estar en México Y no en España ¿Qué va a hacer Bokki en España? Bokki no va a hacer nada en España Hola hermoso ¿Te casas conmigo? Sí A ver enseñarme Palabras en mexicano Así vaya preparado A México Bokki ¿Cuánto tiempo estarás con mi familia? No lo sé Depende De muchas cosas ¿Qué canciones os gustan? Vamos a poner canciones ¿Cuál es vuestra canción favorita? Ven a Colombia Ojalá ¿Cuánto mides? Mido 1,77 Sí creo que son unos 78 No lo sé la verdad Mañana me voy a medir Altura A ver cuánto mides Así lo diré oficialmente ¿Cuál es mi altura? ¿Cuál es mi hijo? ¿Cuánto es mih? Ahí Inglés, pone en inglés ahí, eh. Llama a Emilio. Deme si Emilio, Emilio. A ver si puedo hacer FaceTime. ¿Dónde está Emilio? No lo encuentro. Emilio, Emilio Martínez. Emilio Martínez. Gracias, thank you, Vicky. No llama, ¿cómo? ¿Por qué? No me dejan llamar. Fail. Balbani, decirme alguna canción. La dieta, la dieta. Vamos, vamos por la dieta. Oh yeah, baby. Hola, mi guate. Hola, hola mis guates. Más graves. ¿No haces Bolivia? No, nunca he estado. Estás triste porque no fuiste a España, pero... No fui a México. En España sigo estando. Pablo Alondra. A ver, a ver, a ver qué canción de Pablo Alondra. ¿Cuál me gusta más? Esta puede ser. ¿Por qué no fuiste a México? Pues eso, que no... No puedo ir. Esta es la respuesta. No, porque tengo que hacer mucho papeleo al ser ruso, entonces no puedo ir. No me dio tiempo para hacer todos los documentos para ir a México. Es que no me dejan hacer FaceTime, no sé por qué. No, ni siquiera una llamada. Quizás por los cuatro millones. Muchas gracias. Es que de verdad, no me imagino. Cuatro millones. That's insane. Four million. I literally, I can't imagine seeing four million people in front of me. I'm going to be crazy. I remember when I saw like 600, yeah, 600 people in front of me. I was like, damn, that's a lot of people. And four million, that's crazy. That's literally crazy. Oh my God. One Direction. Menos 18. Guates, minus guates. Aguacates. 140. 141. 45, 146, 147, 140, 50. Yo, yo, stop, 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 stop. Ship Gemelio. Gracias. Gracias. Gracias Gemelio. Bogi se te cayó un papel. El que te no vuelve, bebé. Eres perfecto y guapo. Muchas gracias. Vosotros sí que sois perfectos. Doscientos trece. Catorce. I have a bola to give to Barcelona for tomorrow. I wanted to meet you and you are... And you are not that sad. No, I want to meet you. But I'm in Alicante, so... That's not gonna... It's not... Shit. That's not gonna be possible. Because I'm like... 600... Kilometres away. ¿Juegas a Minecraft? Minecraft? No, ya no. Ya no hay tiempo. Minecraft. Siempre en el corazón. Oh. Tattoo. Sin Camilo, porque Camilo es que... Hola, saludos desde Ecuador. Saludos desde España. Y no México. No, ya no hay tiempo. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos por el café se puede arreglar a mí. Bueno, pues...